oye estoy ya por ahí como que estoy trabajando y te voy a estar aquí bueno van a estar acompañados bien acompañado bueno ya hoy es mi cuarto día de cirugía me siento bastante bien gracias a dios los primeros días fue un poco incómodo muchas personas me decían que iba a sentir una molestia terrible producto de los implantes y eso pero yo me he sentido súper bien estoy muy contenta con los cambios y me ha encantado muchísimo los resultados veo que te gusta la tecnología y ahora viene aguaje para acá y te veo pintica que te pareces agua no quiero inventos se van a perder una lucecita de nadie es el cuarto día de cirugía jennifer está completamente perfecta pero yo tengo que salir ya porque llevo cuatro días cuidándola pero no se preocupe que los amigos los amiguitos míos van a venir por aquí un besito mi vida cuando es que se puede estrenar el reality oye berlina ven acá un momentico ayúdame aquí mi hija niña está tranquila que voy a atender a tu mamá por favor mira ponte a verte en televisión hay netflix ay dios mío esta niña me tiene mal que pasó mira jennifer ay no pero tú tú no estás tomando agua tú tienes que tomar agüita mi amor que tienes que hidratarte ay lina como tú joder no jodo nada que tienes que hidratarte bastante tomate la pastilla yo me digo tomarte mira mi amor tienes que estar bien para que de esos pechones vuelvas loco a tu marido espérate que estás alterada si estoy alterada con la niña tuya contigo con la comida mi amor ay que clase de camarón más grande ay mi esposo hernesto es fotógrafo de la bbc de boda a vos tiene su cumpleaños la convivencia con andy y los personajes fue algo totalmente loco porque todos querían hacer algo todos querían poner su granito de arena uno quería levantarme para que hiciera ejercicio caminar a otro me daba la comida otro quería darme agua para que me hidratara y uno está querida darme cerveza que no lo podía hacer el premio es que ella ella es un poquito indisciplinada yo te digo que para estar así como tú y yo que hagas disciplina y que haga las cosas como tienes que hacerla me entiende porque es un patrocinado para casi sí porque a mí me dijeron mira tú quieres competirte en su patrocinador es su patrocinador y así como no oye entonces por eso te estoy diciendo porque tengo que cuidarla porque esta muchacha joven no sabe lo que es este cuerpo este cuerpo amor esto es disciplina y constancia por eso te digo vas a tomar una cervecita no 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 voy a seguir dios oye ay dios mío que me tienen loca es el día entero el día entero ahí lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo qué patillita ni patillita lina ve a atender a tu marido con la rata y yo lo que tiene que tomarse un caldo esto que le hice yo de carne macho mira mi niña tú lo que tienes que tomarte un caldo de carne macho atiende por qué te voy a decir no le haga caso a la loca de lina de la jabá que ya no sabe nada mira el cuerpo tan feo que tiene arriba ponme la boquita vamos a ver lo que te voy a decir ahora lo que hace falta como tú ya te lista y no para la bautil donde yo me compro la ropa para enseñarte a vestir en la bautil de la amiga mía que se llama putifachón putifachón ella era universitaria ya en santiago universidad de oriente le fue mal y se metió la genetera todo el mundo quería cuidarme todos querían hacer algo y al final terminaban volviéndome loca porque ahora sí hay que lucir los cuerpos ahora sí hay que lucir los cuerpos no como esa java que está en candela que parece que le pasó un camión por arriba abrame la boquita vamos abrame la boquita vamos este caldito de y después te voy a hacer un caldo de paloma oye a lo mejor de los patos lo que están por aquí por el condominio la voz a ver tranquilo dejamos a mí muchacha si yo allá de santiago acababa y vendía carne de re como aquí no lo voy a hacer tú tranquila reposa 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 estamos confiados son tomos criados de chamangos bien eso